Mi nombre es David Herrero, soy uno de los seis alambiques de oro del mundo, somos los mejores, digamos, catadores, son diez años de carrera, es un máster en cata, soy maestro diplomado en destilados, sumiller a nivel internacional y habano sumelier de puros. De cualquier cosa de estas que os digo, me podéis utilizar cuando queráis, estoy aquí para que me utilicéis, no estoy aquí para decir lo que soy, estoy para trabajar. Os quiero mostrar el valor que tiene esta zona y el valor que tenéis, y os quiero poner en valor esto porque no sois conscientes de ello. Cuando sales a nivel internacional, y hablo a nivel internacional, os imagináis el planeta Tierra, con todos sus continentes, con toda la gente que formamos el planeta Tierra, tener una denominación de origen es algo espectacular. Tener una denominación de origen es un valor que si vamos a China, vamos a Rusia, vamos a Guatemala, vamos donde queráis, en el globo, nos van a hacer caso. Si no tenemos denominación de origen, no te abre la puerta a nadie. Ya puedes tener el mejor vino del mundo, el mejor alimento, el mejor queso, pero la de O es algo espectacular. Entonces, que seáis conscientes de que sois partícipes de una denominación de origen, y eso abre las puertas al mundo. Entonces, si alguien tiene viñedos aquí, si alguien hace un trabajo correcto, si alguien hace algo de calidad, tiene las puertas del mundo abierto para sacar ese vino. Quiero que viváis esta denominación de origen. Es algo importantísimo, no somos conscientes de ello. Lo que tenemos aquí, en esta zona, son unos viñedos que tenemos desde arriba la Sierra de Pradales, 1.100 metros de altitud, eso es tremendo para un viñedo, a los 1.200 metros, la vid deja de dar uva, ¿de acuerdo?, porque ya es una altitud que ya no da fruto, y bajamos hasta 800 metros hacia la zona de Cuellar, de Sierra de Pinares. Tenemos Peñafiel, denominación de origen, Ribera del Duero, Vallisolitana. Roa de Duero, denominación de origen, Burgalesa. Tenemos los mejores vinos, están justo detrás de esta montaña. ¿Por qué no van a estar a este lado? Pues claro que van a estar, es más, tenemos mejor terreno que ellos, con todo el respeto a la Ribera del Duero, que voy a hablar de la Ribera del Duero, es el vino por excelencia, pero que a este lado también lo tenemos, que no digamos, no, es que la Ribera, no, esto es igual que aquello o mejor, para mi opinión profesional es mejor. Tenemos unos suelos con un canto rodado de río o aluvión que se llama Tremendo, eso son unas baterías que lo que cogen es una insolación de día y por la noche, en estos cambios de 10-15 grados que tenemos aquí en esta zona, día-noche, sueltan calor y nos templan el viñedo. Además, todo el agua que cae nos filtra y el agua que entra en el subsuelo es de una calidad asombrosa. Después tenemos las arcillas, que hacen un efecto botijo, ese efecto botijo te conserva la humedad. Abajo tenemos las calcáreas, roca calcárea, que es de donde sacamos todos los sustratos, donde sacan los potasios, los manexios, todos los minerales que el vino necesita para ser lo que es. Y luego al fondo del todo tenemos la roca madre de la sierra del Guadarrama, el granito. Esto nos hace un efecto tapón para que el agua no se nos vaya. Entonces tenemos un viñedo espectacular. O sea, hay mucha gente con grandes denominaciones de origen en España que no tienen este viñedo por ningún lado. Entonces vamos a trabajarlo. Otro punto que hay es que hasta ahora la denominación de origen y todas estas bodegas que lo conforman han hecho vino como para ellos y para los amigos. ¿De acuerdo? Entonces hay que pulir un poco eso más. Hay que hacer un trabajo añadido. Hay que hacer un vino también para salir al exterior. Y al exterior tienes que salir con unos vinos con una calidad un poquito superior. Entonces ese trabajo, que también le podemos realizar, creo que no nos asusta el trabajo a ninguno de los que estamos aquí. Entonces ese trabajo se realiza y con esa ADO, con ese marchamos, podemos ir por todo el mundo. Que lo tengáis claro. No sé si aquí hay gente que tenga viñedo. Pero si hay gente que tenga viñedo, que trabaje ese viñedo. ¿De acuerdo? Que yo creo que se puede potenciar y se puede ya ganar dinero, sentirse orgulloso, incluso hacer un vino en Aldasoña. ¿Por qué no se puede hacer un vino de Aldasoña? O sea, yo aquí ya a lo mejor me la he metido a la piscina, pero a lo mejor si alguien tiene uva y tal que nos lo diga, podemos verlo y podemos sacar un vino de aquí. Por supuesto que podemos sacar un vino de aquí. Os he dicho un poco lo que tenemos aquí en esta zona. Es un diamante en bruto, hay que pulirle, pero está. ¿De acuerdo? Si el diamante le seguimos teniendo ahí, esto no vale, nada. Si nosotros no, viene alguien de Rivera. ¿Sabéis lo que hacía el marqués de Murrieta o cualquier marqués de La Rioja en sus épocas de 1900? Esta gente, lo digo con todo respeto a todos, yo cuando hablo de denominaciones, cada uno en su casa hace lo que quiere, por supuesto, tengo respeto a todas de ellas, trabajo con todas de ellas. El marqués bajaba con su gorro, con su vara y con su tren privado, bajaba a La Mancha. Llegaba a La Mancha y les decía, poneros que llega el de Aldasoña, va, os voy a hacer un favor, os voy a comprar la uva. Venga, anda. Les tiraba la limosna y se llevaba la mejor uva de España, que estaba en La Mancha y era la Cencibel. ¿De acuerdo? Y se llevaba y hacía Rioja con esa uva. Ganaba todos los premios del mundo. ¿Vale? Y el señor trabajador, el señor agricultor, el señor viticultor que estaba allí, gracias señor Marqués, gracias, gracias. No, ahora ya La Mancha hace su vino y ahora ya gana su dinero, no se lo vende. Aquí no quiero que pase lo mismo. Aquí mucha gente viene y hace vino en Peñafiel, hace vino con denominación de origen Rivera del Duero, con uva de esta zona. Y lo paga 0,15. No vendéis la uva a 0,15. A 0,15 la uva es tirarla, para eso os la coméis o la tiráis, ¿sabes? O la regalamos. La uva tiene que tener un valor, ¿por qué? Porque hay un trabajo, hay un trabajo de los señores que cuidan los viñedos y trabajan. Entonces eso tiene que tener un valor. Y ese valor no puede venir nadie a decirte que te tira la limosna, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis buen viñedo, vamos a buscar la forma para vender ese vino y para hacerlo dinero y hacerlo valía, ¿de acuerdo? Pero no me gusta porque lo he visto que pasa que viene la gente de Rivera a comprar el vino a 0,15. Para eso lo tiramos, ¿de acuerdo? Eso no es dinero, eso no tiene valor. Bueno, si tenéis cualquier pregunta me podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Vamos a catar cuatro vinos, yo quiero que, creo, si no me lío a hablar y no bebemos vino. Entonces vamos a empezar, empezamos por el verdejo. Otro valor que tenemos en Segovia, el mejor verdejo de rueda es segoviano, pero con diferencia. En cualquier pueblo de Valladolid tienen buen verdejo, ¿eh? Por favor, no quiero que me malinterpretéis, pero el mejor le tenemos nosotros. Cuando vayáis a beber verdejo, tenemos que tener una cosa muy clara. El verdejo es verdejo. Todo lo que escondamos en un verdejo podemos ganar ventas, pero perdemos en calidad. Los verdejos de ahora, tú te encuentras que hay verdejos que huelen a fruta de la pasión, a maracuyá. Eso no es verdejo, eso son levaduras seleccionadas de su viñón blanc o de otras uvas mucho más comerciales, ¿de acuerdo? La verdejo es un vino, es una uva que tiene unos aromas muy verdes, tiene unos aromas muy amargos y tiene unos aromas francos, reales. Es un vino blanco potente, ¿de acuerdo? Igual que no bebáis verdejo cuando salen los verdejos en diciembre. Un vino en su fermentación natural, cuando lo vendimiamos en octubre, va a salir para que esté bien realizado en enero. Si un vino sale antes de diciembre, que se lo beban ellos. Va a estar acelerado en procesos, va a estar manipulado. Al estar manipulado no estamos bebiendo un vino, estamos bebiendo lo que quiere el bodeguero para sacarnos el dinero, ¿de acuerdo? Entonces no bebáis verdejos, beber los verdejos de enero, mejor los de marzo, mejor los de abril y mejor los de mayo. Fijaros lo que os digo, va a haber verdejos desde noviembre en el mercado. No bebáis esos verdejos, sea de la marca que sea, porque os están engañando, os están sacando el dinero y al bodeguero le da lo mismo. Además lo manipulan para que sean súper divertidos, ¿no? ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué fresco! A las mujeres les encanta ese verdejo, ¿de acuerdo? No es verdejo. Está bien que os guste, perfecto. A mí me parece genial. Pero que sepáis que no estáis vendiendo un verdejo. Bueno, ¿vamos con ello? Si me echáis a mí, os lo agradezco. O sea, yo quiero que aquí haya, pues los que somos, 50 catas por 50 catas. Cada uno tiene que ser su opinión. Y su opinión es sincera y es personal. Y si vosotros veis que algo os gusta o no os gusta, es lo que tenéis que ver. A mí me dicen muchas veces, oye, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Pues el que más te guste a ti, joder, ¿sabes? ¿De qué me sirve a mí decir que este vino es muy bueno si a ti no te gusta? ¿Sabes? Cada uno tenemos un gusto. Para eso somos cada uno único y diferente.